Vámonos a otros temas que tienen que ver con la salud y con una posible emergencia. Mire, resulta que ya se confirmaron en el país dos casos de cólera. Se trata de un hombre de 44 años, esto en Mexicali, Baja California, y otro en Colima, en la población de El Chical. La jurisdicción sanitaria de Mexicali reportó un caso detectado en una clínica privada donde un paciente masculino de 44 años de edad con antecedentes de consumo de mariscos en La Paz, Baja California Sur, presentó síntomas como diarrea, dolor abdominal y fiebre de 39 grados. El 27 de junio se le notificó al Departamento de Epidemiología y se tomaron muestras que resultaron positivas. El paciente fue puntualmente atendido y salió de la clínica con tratamiento de antibióticos. Esa es la información desde Baja California. La Secretaría de Salud Colima informó que se identificó oportunamente un caso de cólera en la entidad que fue atendido por personal de salud y estudiado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La dependencia indicó que la persona identificada con la infección se le otorgó tratamiento inicial correspondiente de acuerdo a los manuales vigentes para la atención de este tipo de padecimientos. Ante este caso, personal del Área de Epidemiología Estatal, en coordinación con la jurisdicción sanitaria 1 con sede en Colima, realizó un cerco epidemiológico visitando 54 casas para identificar a personas que presentarán síntomas de enfermedad de reica en las que se censó a 176 personas. Así se identificaron a dos personas más que cruzaron con cólera, pero al momento de la visita ya se encontraban asintomáticas. No obstante, se realizó la investigación epidemiológica correspondiente, la toma de muestra y la entrega de tratamiento. Hasta aquí la información desde Colima. Bueno, y mire, sobre este tema resulta que la Organización Mundial de la Salud alertó por este aumento de casos de cólera en todo el mundo, principalmente en el este y sur de África. Desde enero y hasta mediados de mayo se han observado nuevos brotes en 24 países y también en 43 países están en riesgo endémico. Así que bueno, pues actualmente los casos más graves están en Mozambique y Melawi. Así que bueno, pues ojo ahí, le vamos a estar informando para que esto no crezca, sobre todo acá en nuestro país.